Hola, hola, soy Holacastuera y bueno, hoy estoy aquí con este vídeo. Hoy te he traído a este sitio tan espectacular como puedes ver. Hoy te quiero hablar de un tema que es realmente interesante, me encanta. Quiero que imagines. Hoy vamos a hablar de la imaginación. Estoy dando un paseo espléndido por este paraíso y simplemente quiero parar unos minutos para decirte lo importante que es que imagines, que utilices eso que llamamos imaginación y que nos han tenido retenido por tanto tiempo, que nos la han apagado y nos la han hecho como que no existe, que no sirve para nada. Yo te reto hoy a que imagines, pero que imagines no cualquier cosa. Quiero que imagines qué pasaría si todo lo que tú deseas ya fuera realidad. ¿Cómo te sentirías si aquello que más anhelas en el mundo hoy ya estuviera hecho? Imagina que todo lo que has soñado siempre ya es una realidad en tu mundo, lo estás experimentando, lo has manifestado y estás ya viviéndolo, saboreándolo, tocándolo. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dirías? ¿Con quién hablarías? ¿Qué harías? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo andarías? ¿Qué harías si todos tus sueños ya son una realidad? Quiero que pares unos minutos, aunque te parezca muy tonto, aunque te parezca una tontería. Hazlo, tómatelo como un juego. Párate allí donde estés, cierra tus ojos durante unos minutos, imagina que todo ya es real. Así pues, te vas a dar cuenta que una vez que hagas este ejercicio, te vas a sentir genial, tu vibración va a subir y todo eso que estás soñando, todo eso que anhelas, eso que llevas tanto tiempo pensando y que es tu deseo más querido, más anhelado, todo se va a convertir en una realidad, al menos por el instante en el que lo estás imaginando. Si persistes, si sigues, sigues, si sigues, porque ese es el secreto de la manifestación, persistir en tu deseo, en tu asunción cumplida. Si persistes imaginando cada día que lo que tú deseas ya es una realidad, te aseguro que eso no le va a quedar más remedio que manifestarse en tu mundo físico. Mírame yo dónde estoy, estoy aquí en este sitio tan espléndido y bueno, te deseo que tú puedas cumplir tus asunciones, que puedas manifestar lo que más deseas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Disfruta! ¡Chao!